¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien y esta noticia es genial. En Epic Games tenemos, ya sabéis, entráis a la tienda, vuestra tienda, vuestra biblioteca y en los juegos que están dando gratuitos, ahora tenemos, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, seis juegos. ¿Cómo es posible? Pues nada, le dais aquí a gratis y tenemos Batman Arkham Collection y nos entran tres Batman. ¿Qué? ¿Es genial o no? Yo ya lo he dado, simplemente le dais, entráis en propiedad, obtener. Tenemos Batman Arkham Collection y tiene el Arkham Asylum, el Arkham City y el Arkham Knight. Y por otro lado, le volvéis a dar y tenéis Lego Batman Trilogy. Ya tenéis el Batman, Batman 2 Superhéroes y Batman 3 Billion Gotham. Ahí lo tenéis, tres Batman en la parte de Lego y tres Batman en la parte de Batman. ¿Qué? ¿Es genial o no? Pues ya estáis tardando, así que nada. Espero que os haya gustado, sed felices y no olvidéis apoyar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Vamos! ¡Tenéis que haceros con ello!